Hola Sara Fucsia, ¿cómo están tanto tiempo? Hoy vine a contarles un cuento de los insectos del norte. Este cuento se llama Buscando al bichito de luz. Y el cuento empieza en 3, 2, 1... Había una vez una vaquita de San Antonio que estaba buscando al bichito de luz para devolverle el paraguas que le había prestado. Pero no sabía dónde lo podía encontrar. Mientras caminaba, se encontró con una hormiga que juntaba hojitas en su hormiguero. Cuando la hormiga vio venir a la vaquita de San Antonio con el paraguas bajo su ala, le preguntó, Caramba, buena señora, ¿piensa que hoy puede llover? No, no, yo no pienso que pueda llover. Solo estoy buscando al bichito de luz para devolverle su paraguas. ¿Sabe usted dónde lo puedo encontrar? La verdad que no lo sé, pero si quiere la puedo llevar hasta la casa de la Chinche Verde, quizás ella sí sepa dónde está. La señorita Chinche Verde se encontraba tomando sol en la hoja de un balbón. Y cuando vio venir a la hormiga detrás de la vaquita de San Antonio con un paraguas bajo su ala, le preguntó, Caramba, buenas señoras, ¿piensan que hoy puede llover? No, no, yo no pienso que pueda llover. Solo estoy buscando al bichito de luz para devolverle su paraguas. ¿Sabe usted dónde lo puedo encontrar? La Chinche Verde dejó de tomar sol y contestó, Perdone, pero no lo sé, si quieren los acompañaré hasta la casa de la niña mariposa, quizás ella nos pueda ayudar. La niña mariposa se encontraba pintando la puertita de su jardín, y cuando vio venir a la Chinche y a la hormiga detrás de la vaquita de San Antonio con el paraguas bajo su ala, preguntó, Caramba, buenas señoras, ¿piensan ustedes que hoy pueda llover? No, no, no pensamos que pueda llover. Estamos buscando al bichito de luz para devolverle su paraguas. ¿Sabe usted dónde pueda estar? Perdonen, pero no sé, si quieren las acompaño hasta la casa de la doña abeja, tal vez ella lo pueda decir. La señora abeja estaba limpiando sus patitas llenas de polen, y cuando vio llegar a la mariposa detrás de la Chinche, detrás de la hormiga que venían detrás de la vaquita de San Antonio con un paraguas bajo su ala, preguntó, Caramba, buenas señoras, ¿creen ustedes que pueda llover? No, no, no queremos que llueva. Estamos buscando al bichito de luz para devolverle su paraguas. ¿Sabe usted dónde lo podemos encontrar? No, no lo sé. Si quieren las acompañaré hasta la casa de dos cien pies, tal vez él lo pueda saber. El señor cien pies estaba lustrando todos sus zapatos, cuando vio llegar a la abeja, la mariposa, el bichito de luz y la hormiga detrás de la vaquita de San Antonio con un paraguas bajo su ala, preguntó, Caramba, buenas señoras, ¿creen ustedes que hoy pueda llover? No, no, no esperamos que llueva, solo estamos buscando al bichito de luz para devolverle su paraguas. ¿Sabe usted dónde pueda estar? El cien pies contestó, Perdón, pero no, si quieren las acompaño hasta el claro del bosque, tal vez allí alguien nos pueda decir. Cuando estaban llegando, todos gritaron, ¡Allá está el bichito de luz! Porque con tanto andar habían llegado a la noche y todos pudieron ver cuando encendió su farol. Cuando el bichito de luz vio venir al cien pies la abeja, la mariposa, la chinche verde, la hormiga, todos detrás de la vaquita de San Antonio con el paraguas bajo su ala, preguntó, Caramba, buenas amigas, ¿piensan ustedes que hoy pueda llover? No, no, no esperamos que llueva, solo vinimos a devolverle el paraguas que usted me prestó. Muchas gracias, y si quieren ver mejor el camino a sus casas, los guiaré con la luz de mi farol. Y allá fueron en alegre procesión, la vaquita y la hormiga, la chinche y la mariposa, la abeja y el cien pies, y el buen bichito de luz. Y colorín colorado, el cuento de la vaquita de San Antonio buscando el bichito de luz, ha terminado. Espero que les haya gustado y les mando muchos besos a todos y espero verlos prontito.